Según la Fiscalía, el exlegislador Pablo Muentes logró de forma fraudulenta una sentencia para que el Banco del Pacífico lo indemnice con casi 4 millones de dólares. Solicitó un crédito a esta entidad, presentó documentos falsos de pago según el banco y exigía que se extinga la deuda. El primer caso al que hizo referencia la fiscal Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos es el de Pablo Muentes y el Banco del Pacífico. Ahí es donde empieza la purga. Este es un tema que inicia en 1998 cuando la entidad financiera le otorgó entre mayo y septiembre de ese año 5 créditos a Muentes por un total de 580 mil dólares para un proyecto camaronero. A él y a su esposa Mónica Alvarado. A partir de aquí las versiones se bifurcan. Según Muentes, él pagó puntualmente la deuda pero el Banco del Pacífico nunca registró los pagos. Según el banco, Muentes solo cancela los 67 mil 500 dólares y los recibos que presenta como prueba de pago son falsificados. La postura del banco fue avalada por tres peritos, quienes identificaron que las notas de crédito que presentó Muentes contenían operaciones de crédito y gastos legales en 1999 cuando el cliente ni siquiera había sido demandado por el banco ni existía la coactiva. Auditores externos tampoco encontraron registro alguno del pago de esa deuda. Sin embargo, Muentes fue a las Cortes 20 años después y presentó una acción de Avias Data exigiendo al Banco del Pacífico que registre sus pagos y que se eliminen los intereses de vengados. El juez Reinaldo Ceballos le dio la razón. Esto fue en julio del 2020. El banco, aunque cumplió en primera instancia, luego lo volvió a incluir en la lista de deudores porque no encontró los pagos en una investigación contable. Y entonces Muentes vuelve donde el juez Ceballos, quien el 5 de mayo del 2023 ordenó a la entidad financiera pagarle 3.983.000 dólares como compensación por los daños causados. Días después, el juez Ceballos pasó de la unidad judicial multicompetente a ser juez provincial. La decisión de Ceballos fue apelada y pasó a una sala de la corte. Allí, los jueces Alberto Lino y Nelson Ponce ratificaron la decisión de primera instancia. La fiscal Diana Salazar en su alegato presentó chats en los que Mayra Salazar y Fabiola Gallardo intervinieron para lograr los fallos judiciales favorables a Muentes. Los tres jueces están detenidos y la fiscalía les formuló cargos. El Banco del Pacífico no ha cancelado los casi 4 millones de dólares que pretende Muentes, pues interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. No es la primera vez que la Corte conocerá este caso, puesto que en 2021 Muentes interpuso ante este alto tribunal una acción de cumplimiento. Recurso que fue desestimado por improcedente. La red de corrupción...